Tras haber transcurrido aproximadamente 210 días después de realizado los comicios electorales en donde se eligieron a nuevas autoridades que llevarían por cuatro años el destino de nuestros distritos y provincias. No, no se trata de haber esperado, sino que una vez que se terminaron las elecciones, se dieron los resultados. Entonces venía gente y me decía, oye, parece que como se llama que nosotros tenemos tantos votos a favor, que nos tenemos esto, etc. Entonces yo llamo a unas personas y les digo que me haga una recopilación total y cuidadosamente de todo lo que sea. Ahí es donde descubrimos. Al parecer en el distrito de Tambo Grande, aún el panorama electoral no termina por esclarecerse, pues hoy el excandidato por el Partido Unión Democrática del Norte, Alfredo Rolmejifo, denunció a través de una conferencia de prensa que tras una rigurosa investigación se ha logrado comprobar que las actas presentadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales estaban adulteradas, puesto que los resultados que ofrecían en ellas daban como ganador a Gabriel Madrid. Para Alfredo Rolmejifo, los resultados que se presentan en aquella oportunidad son distintos a los que se muestran en la página web. Esta denuncia se basa en una posible manipulación de actas, en donde han podido corroborar que cinco actas presentan errores materiales, una con error material que consiste en diferentes firmas por parte de los miembros de mesa y otra de las actas en donde se muestran más de 30 votos de diferencia. Ya les he demostrado aquí en esta conferencia que ha habido manipulación de actas, actas con errores materiales, como se llama, con votos, no uno, dos, sino treinta, diez votos, en fin, y han sido, han pasado. Entonces ha habido manipulación del acto. A pesar de haber pasado el tiempo que se llevaron a cabo las elecciones, Alfredo Rolmejifo espera que el Jurado Nacional de Elecciones pueda notificar y permita que su abogado realice los alegatos, tras haber interpuesto el recurso de nulidad de oficio contra la resolución número 3331, que ha sido presentada el 13 de mayo del presente año. Nosotros hemos pedido, hemos interpuesto recursos de nulidad de oficio contra la resolución 3331, no del acta. Al eliminar esta resolución, prácticamente el acta es válida. ¿Cuándo la presentamos? La hemos presentado, está aquí el 13 de mayo del 2015. ¿Ya ha sido admitida? Se ha sido admitida, está colgada, también pueden ustedes ver, y ustedes pueden ver todos estos documentos, uno por uno. Pueden verlos. ¿Cuándo el jurado se va a pronunciar? Eso estamos esperando, que el jurado nos notifique, que vía para ir la persona, el abogado, la persona de leyes, tiene que ir a hacer los alegatos verbalmente. Su único objetivo que buscan es poder hacer respetar la decisión del pueblo, realizó sin la necesidad de manipular las actas. ¡Gracias!